Belinda, ¿cómo estás, Reina? Feliz, muy muy emocional, la verdad, gracias de tenerlo. Breves del espectáculo Sale a la luz imágenes de Belinda abrazada de un galán paseando en Madrid. Hola, les comento que, lejos del machismo y de los comentarios hirientes en su contra, Belinda está ganando como siempre en España, donde actualmente está haciendo la promoción de la nueva serie de Netflix en la que aparece Bienvenidos a Edén. Todo parece apuntar que a Belinda ya superó a Cristian Nodal, pues la famosa hace unos días compartió una postal en la que posa al lado de un bello hombre. A través de sus historias de Instagram, la cantante aparece completamente feliz junto al actor español Sergio Momo. Para días después, algunos fans aseguraron haber visto a la actriz en una taquería con un hombre, pero no supieron si era el mismo actor. Ahora, una vez más, la intérprete de En el amor hay que perdonar fue vista en la calle de Madrid abrazada de un galán. Por lo que de inmediato, usuarios de las redes sociales empezaron a investigar la identidad de la persona, por lo que llegaron a la conclusión de que se trata del mismo actor Sergio Momo. Cabe señalar que Belinda y este actor comparten créditos en Bienvenidos a Edén, pues tal como lo demuestran en la imagen pasada, que entre ellos solo existe una gran amistad, pues estos artistas así lo dejan ver al trabajar juntos. Últimamente, la exnovia de Nodal se ha mostrado muy feliz al salir en diferentes medios de revistas, así como en programas de televisión española. Tal y como lo hizo el día de ayer en el programa La Resistencia, en donde la famosa se presentó para promocionar la serie Bienvenidos al Edén, y durante su participación demostró su talento musical al cantar El Rey una canción de Vicente Fernández, y con este acto la cantante demostró a los españoles su amor por México. Pero regresando con la imagen del artista, con el actor que salió a la luz, algunos fans se alegraron al verlo, asegurando que Belinda ya dejó atrás a Nodal, mientras que otros no creen que exista un romance entre ella y Sergio Momo más que una amistad. Pero sea lo que sea, pues ya nada detiene a Belinda para que ella vuelva a rehacer su vida con quien quiera. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.